Estas skins prestigiosas se van de la tienda. El 19 de julio llega el parche 13.14 que trae muchos cambios. Como el inicio del evento Soul Fighter que tendrá pase y el nuevo modo de juego 2 vs 2 vs 2 vs 2. Pero también viene con algo importante y es la salida y llegada de nuevas skins prestigiosas en la tienda mítica. Y es que si quieres comprar a Akalika de A prestigiosa, Kiyana True Damage prestigiosa, Bran Gallardo prestigioso o Zed Dragon de Obsidiana prestigioso. Deberás hacerlo antes de este 19 de julio. Ya que ese día estos aspectos dejarán la tienda mítica para darle paso a otros 4 aspectos. Pero ¿Cuáles son esos aspectos prestigiosos que llegarán a la tienda mítica? Pues estos son Riven, Espada Valerosa, por 150 esencias míticas, este vendrá con borde. Fiora, Bestia Lunar, por 125 esencias míticas. Soraka, Guardiana de las Estrellas, 125 esencias míticas. Y Lee Sin, Heraldo del Caos, por 150 esencias míticas, este también vendrá con borde. Estos 4 aspectos estarán disponibles por un mes. Es decir, tendrás todo ese tiempo antes de que llegue la versión 13.16 para comprarlos. No olvides que las esencias míticas las consigues en cofres o comprando los pases de eventos. Si te gusta estar al día en la actualidad y noticias de League of Legends, sígueme. Aquí solo hablamos de eso.